Aunque se ha informado que el fenómeno del niño será de leve a moderado, el gerente regional de agricultura Miguel Chávez estima que los cultivos de al menos 5.000 agricultores podrían resultar afectados. Se ha calculado que entre todo tendríamos cerca de 6.000, 8.000 hectáreas que perderíamos en los diferentes valles. Esto afecta y también en la serranía que de una u otra manera afecta. Esto implica perder áreas de cultivo y a la vez los cultivos mismos con los cuales afecta directamente la economía de los agricultores. Chávez sostuvo que los cultivos del Valle Chicama serían aquellos que más afectados resulten. Los motivos nos explica a continuación. En el caso del Valle de Moche, de cerca de 30 millones de soles. En el caso de los otros valles, son más grandes, cerca de 90 a 100 millones de soles por las zonas más críticas que se tiene que atender. En esa línea, el funcionario regional sostuvo que vienen elaborando una serie de proyectos para proteger los productos que se siembran en los cinco valles de la Libertad. Y el trabajo de encauzamiento es que cuando remueve la tierra de los ríos, para encauzar, viene el agua y se puede desbordar. Adicional a ese encauzamiento debe hacerse un enrocado, protección, y también debe hacerse una reforestación, que es un trabajo a futuro. Gracias. 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 Gracias.